Sabemos que Rafael Sánchez, conocido como Jack Veneno, ya descansará en paz. Así lo aclaran familiares del luchador, quienes cumplieron el deseo del denominado campeón de la bolita del mundo, de que la mitad de sus cenizas sean esparcidas por el mar. Con esto termina la historia de un hombre que con su lucha lleno de alegría por años al pueblo dominicano. Ramón Peguero, Osampía. Los golpes que recibía el legendario luchador durante las peleas con sus contrincantes no pudieron acabar con su vida. Para Jack Veneno enfrentarse por más de ocho años a un cáncer de páncreas fue un golpe fulminante para él. Y es que el pasado 6 de abril perdió el combate. Cremar mis restos, lanzarlo al mar Caribe. Deseo que fue cumplido este sábado en la lancha del grupo de medios Telemicro, luego de que los parientes del campeón de la bolita del mundo solicitaran la colaboración de la empresa. Estuvimos felices y satisfechos de haber cumplido su voluntad, de haber venido a guiar Eugenio para que sus cenizas, una parte de ella, descansen aquí. Las cenizas de Rafael Sánchez fueron esparcidas en el mar Caribe, en las cercanías del Parque Eugenio María de Hostos, del malecón de Santo Domingo, lugar donde el deportista realizó grandes hazañas. Hace que el alma de mi padre cada día más se eleve, hacia el trono de la gloria. Esta familia no descarta la creación de un museo con las fotos y videos de Jack Veneno, con el objetivo de mantener su legado vivo en el pueblo dominicano. ¡Jack Veneno! Hasta la estatua que pernota en el malecón, acudieron decenas de personas fanáticas de la lucha libre y que se identificaban con el hijo de Doña Tatica. No dudé en venir. Siempre fui un fanático de Jack Veneno desde pequeño. Nuestra infancia, lo que él fue algo increíble. Ellos aclaran que el recuerdo del luchador permanecerá vivo en sus corazones. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.